Hola a todos, un nuevo día, hay que seguir resistiendo mucha fuerza y mucho ánimo. Es como una maldición, este tiempo sin tu amor, como te extraño. Y como sangra la herida, y se me acaba la vida, ya no lo aguanto. Como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro. Y me consumo cuando te sueño, las mañanas junto a ti son como el cielo inmenso. Ese amor es como el mar, algo que se va a escapar, no cabe en mi pecho. Para mantenerme vivo, necesito ese motivo que en ti yo encuentro. Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte. Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo. Tu amor es como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo. Tu amor es el perfume que trajo el viento. Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo. Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte. Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo. Tu amor es como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo. Tu amor es como un río que trajo el viento. Tu amor es como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo. Tu amor es el perfume que trajo el viento. Tu amor es como un río que va creciendo.